Han sido múltiples las acciones que emprende la Federación de Mujeres Cubanas para liderar procesos sociales de bienes y servicios, así como otros destinados a la producción. El trabajo preventivo en los más de 600 bloques también ha tenido impacto en las comunidades. Otros aportes del gremio al fortalecimiento orgánico de su membresía posibilitaron que a Cienfuegos le fuese otorgada la categoría de destacada por la emulación nacional del 23 de agosto. Lo primero que significa para las mujeres Cienfuegueras es compromiso. Esta emulación es también gracias al esfuerzo, al trabajo y a la dedicación que hacen las mujeres Cienfuegueras. La producción de alimentos, todos nosotros sabemos que es una de las formas que tenemos que salir adelante, pues la Federación ha impulsado el movimiento de nuestros patios y hemos logrado hacer, realizar trabajos con las mujeres, precisamente en la producción de alimentos, en la siembra de patios y parceras. Pero otra de las prioridades de nosotros es la prevención. ¿Que tenemos resultados en el programa? Sí, pero también tenemos desafíos y tenemos cosas que no hemos logrado. Donde hay una mujer que no conozca del programa para adelante a las mujeres, tenemos que sentirnos insatisfechas. Porque estamos aglutinadas, porque podemos llegar a todas partes y porque las mujeres de verdad en Cienfuegos son un ejército y que nunca le han fallado la revolución y que están en la primera trinchera. Pero tenemos que seguir trabajando con las jóvenes. Tenemos un enemigo muy fuerte que es la apatía y contra eso tiene que trabajar la Federación de Mujeres Cubanas. Tenemos que llegar a las jóvenes con el lenguaje de ellas, con la cultura de ellas, para amarlas, para que lleguen a la organización, porque esto es una organización que brinda acompañamiento, que brinda amor. Nada quita, al contrario, mucho da, porque trabajamos con la mujer y la familia para un porvenir mejor y para ser mujeres vencedoras de imposibles. Por acuerdo del Secretariado Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, la celebración de las actividades centrales acontecerá en Villaclara a propósito del aniversario 64 de constituida la organización femenina. Boris García Cuartero y Mayeling del Sol, Notisur.